Esta carrera a punto de largar, los participantes todos ubicados de la tercera carrera, ya están todos los participantes ubicados, esperamos la orden de largada. Sí, Julio, estuve a punto de retirarlo, pero bueno, ya está, la alcancé a arreglar de última. Largaron la tercera carrera, premio Día Nacional del Caballo. Rápidamente se alhace a la delantera el número uno, nada áspero, muy cerca de este lo hace el número seis, Giel Grande. Los competidores van dejando atrás los primeros metros de carrera, gana terreno también el número dos. Viene ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia y en busca de los punteros el número ocho por el centro del terreno. Lo propio viene haciendo el competidor número once, los participantes ahora están alcanzando el pleno codo. Sigue la lucha en la vanguardia, el uno por adentro, por el centro de la cancha lo hace el número seis. Abierto lo hace el número once, más abierto, viene ganando terreno el cuatro a dos. Los participantes están descontando ahora los últimos 300 metros de carrera en la vanguardia. Sigue la lucha en el once, ahora pequeña ventaja sobre el competidor número uno que insiste al rigor del látigo. Viene ganando terreno rápidamente en el dos por el centro de la cancha. Se va quedando el cuatro a y el once, la vanguardia once con ventajas apreciables sobre el dos en uno y cruzaron el disco. ¡Gracias!